Ahora puedes realizar la solicitud de reinscripción desde la plataforma en línea de tu plantel. Inicia sesión con tu número de control y tu CURP. No olvides mantener tu sesión iniciada en la aplicación móvil Seguimiento Escolar para poder recibir todas las notificaciones. Selecciona el módulo de reinscripción en línea y selecciona Solicitud de reinscripción. Si cambiaste de domicilio, estado civil o correo electrónico, actualiza tus datos en el formulario. De igual manera si obtuviste una beca, ayúdanos a cuidarte. Debido a la pandemia por la cual estamos pasando es importante que nos ayudes con tus datos médicos para saber si eres un alumno vulnerable y saber qué hacer en caso de una emergencia dentro del plantel. Recuerda que estos datos son confidenciales. Para mayor seguridad, proporciona los contactos de emergencia con información vigente y llene el formulario de antecedentes familiares. Si tienes la aplicación móvil Seguimiento Escolar te llegará una notificación si tu solicitud fue aceptada o rechazada. Una vez que tu solicitud es aprobada, imprime el trámite de aportación y realiza la aportación correspondiente. Sube el número de folio, número de autorización y fecha de aportación que vienen en el comprobante. Escribe tu nombre completo con tinta azul en el comprobante, escánealo y súbelo. Tu comprobante de pago será revisado por el personal de tu plantel y se te notificará cuando haya sido procesado. Recuerda que para pasar a ser un alumno de este plantel necesitas haber subido todos los documentos solicitados de manera correcta. Gracias por ver el video.